La empresa Teleurban celebró 18 años de brindar sus servicios a millones de personas en la Ciudad de México, Jalisco, Puebla y Estado de México. En entrevista con Notimex, el presidente y director general de Teleurban, Jaime Asturiano, dijo sentirse satisfecho por lo que han crecido como empresa de comunicación y adelantó que la expansión continúa para el año entrante. Teleurban ya estará presente en otras ciudades como Cancún, Monterrey, Querétaro y al tren interurbano que irá de Santa Fe hacia Toluca. Yo veo a Teleurban en los siguientes años como una empresa con crecimiento notable, con una cobertura envidiable y con campañas que realmente beneficien a la sociedad. Que haga, que sean difusiones que a todo mundo le interesa. Explicó que el canal que inició sus transmisiones en 2000 hace uso de la tecnología, por lo que solo cuenta con 55 empleados y colaboradores, razón que lejos de estancar a la empresa, la ha impulsado. En estos 18 años hemos alcanzado una cantidad de impactos de 43 millones al mes, es una cantidad de impactos bastante generosa. Tenemos un noticiero Teleurban en donde a diario informamos y informamos a toda nuestra audiencia, a miles de personas que transportamos diario. Bueno, pues esta información noticiosa tiene que ver mucho con el apoyo que nos da Notimex. Trabajamos en forma conjunta y muy satisfechos de trabajar con Notimex. Además de ampliar su cartera a nuevas ciudades, Teleurban anunció que lanzará un proyecto de salud en conjunto con instituciones reconocidas que tendrá por objeto apoyar a 50 mamás y niños que padecen obesidad y diabetes y lograr así recuperar la salud. Y veremos cómo nos va con los primeros 50 y a lo mejor luego decimos vamos por 500, vamos a ver cómo nos va primero con los 50 y ya veremos cuál será el crecimiento en esa parte. Durante la celebración que tuvo lugar en el Foro Plaza Condesa de la Ciudad de México, se reconoció al ciclista Carlos Santamaría y al ilustrador Ángelo Corzo como personas que han hecho brillar a México. Asimismo, se otorgó un reconocimiento a tres binomios caninos que apoyaron en el sismo del 19 de septiembre de 2017, Frida, Evil y Eco, integrantes de la sección canina de la Secretaría de Marina. Con información de Pamela Cruz e imágenes de Eric Gómez, Notimex.